No sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí, cómo explicar, ya acabó, el sentimiento cambia. El tiempo no es un buen guardia, y la distancia no ayudó, algo cambió, alguien llegó, y no tiene remedio. Ay, amor, entiéndeme, solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Si quieres verme alguna vez, tan solo llama y volveré. Si tu dolor te deja ver, quisiera ser tu amiga. Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como es. Ay, amor, entiéndeme, solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay, amor, perdóname, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Gracias por ver el video.